El Comité de Proliberación de Presas y Presos Políticos se solidariza con trabajadores y propietarios de Canal 12 ante el embargo arbitrario de la DGI al medio televisivo. Desde el Comité de Proliberación de Presos Políticos nosotros lamentamos toda esta barbarie, todas estas arbitrariedades de que el gobierno o el régimen está haciendo en contra de lo que son los medios periodísticos independientes. Porque de esa manera ellos están denotando que siempre han mantenido un modelo de opresión y de represión y hoy en estos días es más evidente, es más notorio que lo están haciendo para poder caer todas aquellas voces de que de una u otra forma estamos denunciando cada día, cada momento lo que son todas las violaciones a los derechos humanos y de toda la ciudadanía en general. Y no solamente la libertad de expresión sino la libertad de movilización, la libertad hacia ocupar todo y cada uno de los espacios a los nicaragüenses tenemos derechos. Franco Da Silva, vocero de dicho comité, recordó que Canal 12 ha estado siempre apoyando a la población a la hora que quieren realizar algún tipo de denuncia de violación a derechos humanos. El Canal 12 ha estado de la mano, ha estado en todos los momentos más críticos, en los momentos más sentidos de los familiares con presos políticos que han sido secuestrados desde su casa, desde los centros de trabajo, desde lo que son en las calles que fueron interceptados y fueron llevados a lo que fueron a lugares clandestinos en aquel momento, en la época del 2018 y ahora simplemente están apareciendo de forma directa en lo que es el chipote, el nuevo chipote que es el centro donde son las detenciones y luego de eso los pasos han trasladado o pasado hacia lo que es el sistema penitenciario nacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.